Imágenes como estas en el distrito de Río Nuevo en la zona del Brujo. El distrito de Pérez Celedón La zona fue una de las más castigadas por la tormenta tropical Nate el año anterior. La preocupación aumenta con las primeras lluvias de este año. Las personas tienen que cruzar el río Crecido, entre ellos estudiantes como se ven en estas imágenes. La situación del distrito de Río Nuevo es muy crítica y para mí muchos redidores están creyendo que todo estaba solucionado. Sí, la verdad que hay una preocupación muy grande en todo el distrito de Río Nuevo. Especialmente lo que es la Comunidad de Brujo en la cual los niños ya notaron el problema, son problemas muy requetiserios. Un día estuvimos en la reunión y hablábamos de la problemática de Brujo, pero también si nosotros entramos, si a nosotros colapsa ese camino que está frente a la escuela, lo que es Brujo quedaría totalmente incomunicado ya que es un distrito bastante grande, productivo. Acabamos de salir de la sección municipal y con un sabor amargo, con decepción, porque vemos que no hay respuesta, más que todo al punto fuerte, al punto principal ese del pueblo de Brujo, que ya casi están incomunicados. Los papás pasando a los niños, los colegiales amarrados con sogas, arriesgando que en cualquier momento pase una tragedia y no vemos que hagan soluciones inmediatas. Más bien un compañero ahí dijo algo que no nos gustó, la verdad, porque dijo como de remover la gente, como de reubicar la gente. Y primero yo pienso que hay que buscar las soluciones, buscar las soluciones al problema, que empezar eso. Yo creo que hay solución, lo que pasa es que no sé, no sé, no sé, no sé por qué no se ha dado y no sé por qué nos han tenido en el olvido, varios tiempos. Desde San Cayetano, Saabegre, el Brujo, viendo una situación bastante delicada de lo que es el camino como tal, donde muchos niños tienen que, pues para transitar ya sea de las escuelas o en este caso a sus casas, tienen que pasar por ríos, tienen que pasar por lugares sumamente, pues en este caso, delicados, de que un camino está mal y el peligro. Ahorita, pues realmente es preocupante porque estamos iniciando lo que son la parte de las lluvias. Además de la exposición, los representantes de esta zona de Pérez Celedón llevaron un documento dirigido al Consejo y a la Alcaldía Municipal, con solicitudes puntuales en torno a trabajos que se realicen en este sector del Cantón. A esto el alcalde Jeffrey Montoya respondió. Con todo gusto, la nota que viene ahí será respondida en todos y cada uno de los puntos ahí que ustedes nos indican. Creo que viene indicada tanto para el Consejo Municipal como para la Alcaldía Municipal y la tomamos para responder a todos y cada uno de los puntos. Vamos a ver si recapitulamos un poco de los eventos recientes, en especial de la tormenta que tuvimos en octubre pasado. Primero, hacer la salvedad. Todas estas excusas que ustedes hablan de que a veces uno como alcalde sienten que ponen, pues lamentablemente también se hacen extensivas por parte del gobierno central o de la Comisión Nacional de Emergencias. Y una, por ejemplo, de las excusas que ustedes quieren considerar vagas o no, es que en este momento el gobierno central, la Comisión Nacional de Emergencias apenas ha abarcado un 80% de la reconstrucción de la zona norte por la tormenta Oto y se nos vino, perdón, por el huracán Oto y se nos vino a sumar lo referente a la tormenta Ney. En este distrito anuncian que continuarán en la lucha para evitar que se produzca una tragedia. La semana anterior, el jerarca municipal comentó a SN Sur Noticias que para intervenir en siete puntos específicos de esta región se necesitan cerca de mil millones de colones. Para la próxima semana, se espera la visita de un experto de la Comisión Nacional de Emergencias para inspeccionar la zona y ver el procedimiento a seguir.